A los que estallan vamos a ir, por ahí dicen Dios entero Tú estás mi único amor Te amaré Por toda mi vida Dios entero Tú estás mi corazón Te necesito Todavía serás Damos una oportunidad por ser siempre tío Te necesito Estar aquí contigo Yo te quiero Ahora seré por sí Dios entero Tú estás mi corazón Tú estás mi camino Te amaste también Señor, te quiero Y amor me aprende Tú estás mi corazón Tú estás mi corazón Tú estás mi corazón Y amor me aprende Pedro Tú estás mi corazón Yo te quiero Y yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Si es tan fácil decir Que nuestro amor Es el camino Yo te quiero Mi vida, mi vida, mi vida Contesto Yo te quiero Por el cielo, mi cariño, mi mamá te echa a pie Por el cielo, mi amor te ha perdonado Por el cielo, mi cariño, te lo dejo en el corazón Y mis cabios en el corazón, y mis cabios en el corazón Ahora el trigo, oh my god No dejan se bailar el ritmo que ella va a regresar Y mis cabios en el corazón, y mis cabios en el corazón Y yo, oh my god Ahora el trigo, oh my god Mi cariño, oh my god Ae ¡Gente! 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 Y dime si te gusta nuestro padre Y le voy a presentar a la maravilla y a la salta de la abuina Y le voy a presentar a la maravilla y a la salta de la abuina Y le voy a presentar a la maravilla y a la salta de la abuina Y le voy a presentar a la maravilla y a la salta de la abuina